Y tuvimos que buscar, ¿no?, que era el artículo 308, párrafo 1, para que vos te enteraras, digamos, ahora sí, claramente, de que el fiscal no te cree, de que cree que vos has cometido un delito, en este caso el de falsa denuncia o el de falso testimonio. ¿Te sorprendió? ¿Cómo te cayó la noticia? La noticia cayó muy mal. Desde que hicieron las primeras difamaciones que cayó muy mal, porque yo no mentí. A mí me pasó el 12 de septiembre, me pasó volviendo de trabajar, un auto me intercepta, me golpean en el estómago, me ponen una bolsa en la cabeza y me suben a un auto. Yo pensé primero que era un robo, cuando me suben al auto y me levantan la ropa, pensé que iba a ser una violación, y después sentí que algo me cortaba. Y de ahí, bueno, se desató todo el resto. Y ahí me tiran del auto con la amenaza de que la próxima iba en serio. Que la amenaza no era mi persona. Yo fui y me siento y sigo diciendo que soy el papelito que tiraban por debajo de la puerta de la escuela. Ahora, Corina, el año pasado, esto pasó en septiembre del año pasado. El 12 de septiembre. Al poquito tiempo, empezaron a sobrevolar dudas sobre los hechos. Por eso yo te preguntaba si te había sorprendido esta citación de la justicia para que vos declares por falso testimonio. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, desde que empezaron a sobrevolar sospechas sobre lo que vos contaste? Fue una ganada de gritarle al mundo. Yo no mentí. Yo digo, dije, y voy a seguir diciendo lo que me pasó. Es más, en la fiscalía me dijeron que no sabían de dónde habían sacado esa información, porque ellos no la habían dicho. La gente que me estaba haciendo el peritaje psicológico también estaban enojados por esas difamaciones que se habían largado en todos los medios, no solamente a ustedes, fueron todos los medios que salieron a decir que yo había mentido, que era opereta acá, que era propulsora de la olla. Y es mentira. Es mentira. Hay una serie de elementos objetivos que el fiscal considera, digamos, para esta imputación. Entre ellos, por ejemplo, el tiempo. Habla de que el tiempo tal vez no da para la agresión, la manera en la que te escribieron en el cuerpo, el testimonio de gente que dice que no vio nada extraño, incluso el auto que vos denunciás, ¿no? Ese auto de color rojo, rojo. ¿Qué pensás de eso, de esos cuatro elementos que hacen dudar al fiscal? Eso lo tendría que responder el fiscal. Porque el auto existió, el testigo lo tuve y después dejó de estar el testigo. ¿El testigo que vio eso? Sí. No voy a dar nombre del testigo, pero hubo un testigo que vino y se solidarizó acá conmigo diciéndome que él me vio venir, que vio el auto rojo y después no me vio más a mí. Pero en su declaración cambió los hechos. Vos sabés, ¿no?, que en la investigación buscaron ese auto rojo, que encontraron cuatro compatibles, que tomaron las declaraciones de los propietarios de esos autos y que tuvieron todos, digamos, argumentos que los sacaban, digamos, de la situación. ¿Vos estás al tanto? Sabrá el fiscal qué responder sobre eso. A mí me interceptó un auto rojo con una línea, una bagueta creo que se llama negra y de vidrios oscuros. Ahora... y me subieron arriba de ese auto. Gracias.